Programa Resiliencia Zolola del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que ejecuta Acción contra el Hambre. El Programa Resiliencia del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Cooperación Española que ejecuta Acción contra el Hambre efectuó acciones en la Escuela Tipo Federación y la Escuela Justo Rufino Barrios rehabilitando los servicios higiénicos escolares, mejorando el servicio de agua y saneamiento. Cuando se acercó la organización, nos encontraron los baños deteriorados, con un piso totalmente desecho, baños en mal estado donde ya no podían ni siquiera recibir el agua, los lavamanos que ya estaban inservibles. Cuando la organización o la cooperación se acercó, pues bendito sea Dios, se mejoró. Nos dieron todos los baños nuevos, accesorios, los lavamanos también se lograron implementar de una forma muy bonita como lo demostramos en las fotografías. La iluminación de la energía eléctrica también nos vino a ayudar bastante. Estos dos establecimientos educativos cuentan con las características para funcionar como albergues en caso de emergencia o desastre natural. Por ello, no solamente se mejoraron las condiciones de los servicios sanitarios, lavamanos y duchas, sino también se capacitó al personal docente en educación en higiene y en conceptos de gestión de riesgos para que conozcan sobre la habilitación de albergues comunitarios en casos de emergencias. La escuela está en un lugar muy de excelente ubicación y va a ser tomado en cuenta como albergue para la población, solo la teca, ante cualquier desastre natural. Y principalmente, pues creo que como escuela, pues tenemos que tener una proyección social a la comunidad, lo cual es importante. Y nosotros, pues cuando empezamos a trabajar el proyecto con los personeros de Acción contra el Hambre y Cooperación Española, pues lo vimos de una muy buena forma, ya que viene a beneficiar tanto a los estudiantes como a la población solo la teca. Quiero a nombre de toda la comunidad educativa dar un agradecimiento a la cooperación española, que es la que dio los fondos para este proyecto. Al mismo tiempo, pues también la gestión de la institución Acción contra el Hambre, porque ellos vinieron a hacer todo lo que es el diagnóstico y todo el estudio necesario, por lo cual nosotros, de mi parte principalmente, queremos agradecer el apoyo que le han dado a esta comunidad educativa. Muchas gracias. Las escuelas, al funcionar como albergues en caso de emergencia, están capacitadas para la atención de 1.500 personas, los cuales pueden ser gestionados por instancias de gobierno. Un mensaje del programa Resiliencia Sololá, del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que ejecuta Acción contra el Hambre.